Quiero ser en tu vida, algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable, un recuerdo constante y una sola verdad. Palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti. Una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de ti. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia, un dolor de distancia y una eterna ansiedad. Algo más que una imagen, algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa, ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra, y el cielo, y la vida, y la muerte. Quiero ser igual que en mi vida, has venido a ser tú.